Sí, sé de qué hablas. Evidentemente les falta algo. ¿Lo notaron tan bien? Las cosas se pierden en esta ciudad. Todo mundo finge que no pasa nada, pero yo digo que es una conspiración. ¡Por eso tengo puesto mi casco! ¡Para evitar que borren mi memoria y olvide qué fue lo que me quitaron! ¡Oh! ¿Y es a la vez funcional y moderno? ¿Qué se le perdió, señor Small? ¿El cerebro? No, el amor de mi vida. Janice. Señor Small, con todo respeto, ¿cómo sabe que Janice no lo abandonó? Sí, porque es todo, el casco, la coleta y todo ese... Janice jamás se hubiera ido sin mí. Busquen lo que no está, busquen lo que no tiene sentido. Creo que lo estamos viendo justo ahora. ¡Láganme un sombrero! ¿Sabes? También siento que aquí falta algo. ¿Tus dedos? No. ¿Pelo? No. ¿Alguna clase de torso? No, piénsalo. Algo que solía estar aquí en la escuela y ya no está. No importa. ¡Mira esto! ¡No hay casillero 16! ¡Hay un casillero perdido! Ok, hasta yo pienso que hay algo perdido aquí. Quizá no sea algo. Alguien está... ¿En alguna parte? ¡No! ¿De algún modo? ¡No! ¿Alguna forma? ¡No! ¿Algoritmo? ¡No! Alguien... Sí, bueno, yo iba a decir algo más. ¡Hay que revisar el anuario! ¡Alto! ¡Alí! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Alto, mira! Es como si hubieran borrado a alguien. Concéntrate. Es alguien que conocemos. Ok, ok. Va, va, va. Algo perdido. Va, 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 va. Casi quiero perdido. Va, va, va. ¿Quién puede ser? Va, 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 va. Recuerda. Va, 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 va. Va, va, va. ¿Ya acababa babaste? ¿Qué haces cuando necesitas recordar algo? Lo mismo que hago cuando se va la señal de la tele. ¡Vamos, tremendo trozo de basura! ¡Esto es lo que pasa cuando compras baratijas! ¡Oh! Es Molly. ¿Estás diciéndome que en una clase llena de sus amigos que fueron con ella a la escuela toda su vida aquí, ¿nadie se acuerda de Molly? No. ¿No? Oye, ¿acaso dijiste Molly? Sí. No, no la recuerdo. Tal vez si nos dan más detalles de ella, podríamos tratar de recordar juntos. ¿Más detalles? ¿Más detalles? ¿Qué clase de amigos son ustedes? Era una chica. Solo era una chica. Y el nombre de esa chica es Molly. Y Molly era su amiga. Y una chica. Tampoco te acuerdas de ella, ¿o sí? No, tienes razón. No tengo la menor idea de quién es. Pero ya que alcancé este volumen, no hay modo de volver. Así que solo me alejaré gritando y así no tendré ya... ¡Señor Small, en realidad no está loco! ¿O no completamente? Su teoría de conspiración es cierta. ¡Lo sabía! Los pelirrojos son los descendientes de la raza alien. No, no esa. Las personas desaparecidas, ¿recuerda? Necesitamos su ayuda para encontrar a Molly. Y a su Janice. Sí, predije que vendrían a mí, así que les hice esto. ¿Cómo supo? Los seis ojopezones ven el pasado, el presente y el futuro. ¿Seis?